Cougons es una yegua de pura sangre inglés de 5 años que fue comprada preñada en 2009, pero su potro nació muerto en junio del mismo año. Tuvo un lavado terreno posparto y se quedó el resto de este año en pasto con otras yeguas de la yeguada. De 2009 a 2014 fue cubierta cada año y nacieron potros sanos. En 2014, tras cuatro intentos de cubrisión sin gestación, le llamó al veterinario a la propietaria y se vio mediante ecografía transrectal que había un edema de grado 3-4. Los tratamientos de lavados, antibióticos y rigumates infructuosos se quedó subfertil durante cuatro años enseguida. Su diagnóstico la llegó a un útero péndulo con endometritis crónica con edema de grado 3-4 a finales de 2016. Entonces, la propietaria decidió operarla en marzo de 2017 y Cougons entró en la clínica el día 29. Su temperatura rectal estaba de 37,6 grados con su examen cardiorespiratorio normal y pesando 673 kilogramos. El hemograma y bioquímica fueron normales, pero la citología del líquido uterino revelaba la presencia de macrófagos y linfocitos representativos de la inflamación crónica. Pudimos ver también dos neutrófilos en cinco campos, lo que indicaba un proceso inflamatorio agudo. Durante el examen rectal, se podría seguir notando el útero péndulo y se podía también palpar la presencia de líquido en la parte ventral. Fue confirmado mediante ecografía la presencia del edema de grado 3-4. No había nada más que informar y fue operada por la mañana del día siguiente. Su premedicación y sedación consistían en la administración de acepromacina con detomilina. Su mantenimiento de pie se realizó con una perfusión continua con detomilina y morfina. Como una algesia, fue administrada con flunixin meglumine dos veces al día durante cinco días. De tratamiento antibiótico profiláctico, fue administrada con penicilina, procaína y gentamicina durante cinco días y con sulfamida durante cinco días más. La cirugía se empezó con lidocaina en los puntos de entrada de los trocares del laparoscopio, en el lado derecho. La primera incisión fue localizada entre la última costilla y la tuberosidad coxal, a media altura del flanco. El segundo punto, dos centímetros dorsal, en el deciséptimo espacio intercostal, y el tercero y último fue colocado dentro del tal primero. El abdomen fue distendido con dióxido de carbono y el mesometrio fue anestesiado con mepivacaina. El trocar quirúrgico fue introducido con el material de sutura safil con una aguja 5-8 de punta triangular. La apexia derecha fue realizada suturando las capas cero-musculosas en el mesometrio, sobre una longitud de 20 centímetros. Los puntos de entrada son suturados con monocrin cero, en tres capas, y lo mismo fue hecho del lado izquierdo. La hospitalización se desarrolló de manera normal con complicaciones gástricas leves y un episodio de anorexia con fiebre. Fueron tratados sin problemas ni puso en peligro el éxito de la cirugía. El 15 de abril, una biopsia uterina mediante endoscopia fue realizada y reveló una endometritis crónica profunda y moderada. Para concluir, se pudiera esperar un 60-70% de probabilidad de quedarse preñada con gestación completa y potro vivo al nacimiento. Se recomendaron un seguimiento ginecológico minucioso, lavados con antibióticos diluidos antes de la monta, vaciados pre y post montas y limitar el número de montas.